Primero buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a nuestra provincia, buenas tardes, ¿Han dicho buenas tardes ustedes? Buenas tardes, buenas tardes, un poquito más del día. Mira, en esta repartición de las villas deportivas, ustedes han podido ver, presten atención para que, como ustedes todos han podido ver, aquí llegó un listado, vino una comisión del INVI ayer, desde las 9 de la mañana hasta las 13 de la tarde, con un listado de personas favorecidas. En cuanto a mi respeto a la propuesta inicial, yo en esa repartición como gobernador no he tenido ningún tipo de participación, ni tampoco el del partido. ¿Pero le dieron gobernador a usted apartamento? ¿Usted no le dieron para estar aquí entonces? No, uno, uno. ¿Le dieron al gobernador? No, 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 yo no he tenido participación, hay tres empleados míos, y miro a uno ahí, que estuvo en un apartamento porque Jaime, hasta donde yo sé, me ha dicho, le recogió las células, y a Alexander, el ingeniero que encabeza la Comisión de Obras Públicas aquí. No sé si ustedes lo conocen. Tres. Entonces, yo no voy a decir que nadie los repartió porque yo no sé quién hizo esta lista. ¿Cómo voy? Esa lista, esa lista, déjame hablar, Chamaquito Amasa, Elía o como sea, déjame hablar. ¿Verdad? ¿Usted no ha hablado, no me ha hablado? Pero, sí, sí. Pero, pero, lo que yo, lo que yo le sugiero es que hablemos de esto, de un marco de respeto y de estendimiento y de no interrupción porque podamos ver. Tranquilo. Tranquilo. Esa es la calidad. Entonces, este, le decía, esa distribución viene desde el INVI, hecha, y la trae esa Comisión. Ah, ¿se pudo sacar esas células de la Junta Central y todo eso? Bueno, bueno, mi hijo, yo tengo que decir aquí porque yo te voy a decir algo. Yo tengo que decir las cosas aquí como son. O no fue para eso que ustedes me invitaban. Señor Gobernador, tenemos entendido que la lista la hacen ustedes y la mandan allá. Si la lista no pasa por manos de ustedes los poderosos, a Pedrito no le dan. Usted no tiene una prueba de eso, de que hicimos lista aquí. Te estamos preguntando, pues, Gobernador. Esa lista no llega por el aire como dice el compañero que está allá atrás. Pero espérese, señor Chamaquito, señor Chamaquito, espérese. Yo le estoy diciendo las cosas como son, porque como autoridad, como persona, yo me respeto. Esa lista vino de Santo Domingo con esa comisión. Una pregunta. Y le voy a decir, pero déjenme decirle que a Gobernador de manera oficial no le ha llegado ninguna lista. Esa lista yo la obtengo por la encargada de la oficina de la víctima, Lina B. González, que me la envía. Y así yo la conozco. Y a ella le dieron uno. Déjenme terminar, Chamaquito. Si no responde usted todo. Sí, déjeme, déjeme. No responde usted. Entonces, yo quiero ante todos ustedes, yo quiero ante todos ustedes que tengan claro eso. Aquí, si se hizo la lista aquí, yo no participé a ella. Si se hizo aquí. Si la hicieron allá, tampoco. Allá, cuando digo allá a la capital, tampoco yo participé en la construcción de esa lista. Por eso yo no he repartido a Patrofeo. Gobernador. El primero en la historia. Gobernador. El primero en la historia. Sí. Ahora sí. Ahora, si tú tienes una prueba de lo contrario, entonces yo te invito a que la hagas. Gobernador. Porque lo mío es con claridad. Allá. Yo estoy ante ustedes y ustedes me merecen respeto. Y les estoy diciendo las cosas como son. Si tú tienes otra versión o tú puedes probar lo contrario de lo que estoy diciendo, tú estás en todo tu derecho y yo te autorizo a hacerlo. Gobernador. Gobernador. Sorprendido estamos. Por favor, silencio. Sorprendido estamos con estas declaraciones que usted está dando. Porque entonces usted está acusando a Jaime David. No, no. Yo no he mencionado. Usted dice que es Jaime David. Entonces me sorprendo que una persona cercana a usted le toque un apartamento con todos los jovencitos que han sido. ¿Quién no sabe de la lista? Yo no sé quiénes se reunieron y se sentaron y hicieron la lista. Yo no sé. Lo estoy diciendo con claridad. Pero, gobernador, hay que hacer una pregunta, gobernador. Vuelvo y le pregunto a usted. Se estamos hilando de nosotros. Sorprendido estamos nosotros que una persona cercana a usted le corresponde un apartamento y a esos jovencitos que fueron la representación de este pueblo no le tocó ninguno. Entonces, ¿quiénes, quiénes son los encargados de fabricar esta lista y usted como representante puede ser dividido? ¿Quiénes son los encargados? Yo le voy a hacer una sugerencia. Dejen que el gobernador hable, por favor. Yo le voy a hacer una sugerencia. Mañana tengo entendido que viene la misma comisión otra vez. Hasta las 3 de la tarde. Yo entiendo que lo que se debe hacer es... Porque, por lo que yo vi en el listado ahí, hay distribuidos 224 apartamentos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Y son 285. 285 son. La prensa es terminada. Pregámoslo a sugerencia, Juan. Entonces, ¿está quedando cuántos? 20, 50... 61. 61. Entonces, yo le sugiero, eso, que ustedes lo hacen. Como esa comisión viene mañana, que ustedes tengan a mano un documento elaborado para que esa comisión...